Mere, señores, bendiga. Pues también nomás darle un agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por cada día que nos da de bendición, porque a veces uno cree que lo merece uno, ¿no? O que amanece uno y hace uno las cosas porque nosotros tenemos las fuerzas o por suerte, como muchos dicen. No, es una bendición de parte de Dios de que cada día despertemos y que podamos hacer las cosas del día, nuestros quehaceres, nuestros trabajos en la escuela. Es una bendición de parte del Señor tener una familia y yo creo que todo hay que agradecérselo y darle siempre la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo porque es el único que nos tiene de pie. Y pues también darle las gracias a mi Señor por mi familia, mis hijos, mis hijas, mi esposo, pues mi hijo Daniel que pues trabaja, tiene su trabajito, pero sí le pido mucho también me lo bendiga, me lo guarde en su camino, lo fortalezca y pues dándole gracias siempre al Señor por todo lo que hace por nosotros y que Él es bueno, no importa qué, Él sigue siendo bueno y tener siempre nuestra confianza y nuestra fe en Él. Amén? Amén. 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 Le quiero dar un placer a Dios por having my family all here and this house that He has provided us in and for having a dad. I'm grateful for that because there's other people that don't or their dad's out and I'm grateful en la calle, y estoy feliz de tener mi familia aquí, que todos tienen comida y comida, así que estoy agradecido por todo lo que nos ha dado, y no estaría aquí sin ti, y no estaría aquí sin ti, y no estaría aquí, y no estaría aquí, y no estaría aquí. Y no estaría aquí sin ti, y no estaría aquí sin ti, y no estaría aquí sin ti.